Oye, hablando Ailín, para terminar este tema, ayer nos comunicamos con ella. Yo simplemente le escribí, le puse hola, y ella rápido se amparó, pensando que yo le iba a cuestionar. Miren lo que puso, rápido. Chicos, vamos. A ver, ¿pueden leerlo? Mi güerito, dale. Dale, leíto. Mi querido Javi, lo que pasé fue algo realmente desagradable. Estoy en mi casa en Miami con el apoyo de mi familia. Todavía tengo una bola en el estómago. Ha sido la peor experiencia de mi vida. Cuando pasen unos días, te prometo que hablamos cuando me sienta más tranquila. Gracias por entender y gracias por tu apoyo. Mira, está bien cañón lo que hizo esta chica. El teatro es, se invierte tanto dinero en publicidad y en promoción, que digo que no se vale, que si te sale otro mejor proyecto para ti, porque vives en Estados Unidos, como te salió con este programa, suelta la sopa, que dejes colgado a la gente, y aparte, te cacharon en muchas mentiras, Ailín. Para que el productor Alejandro Gough hable que es un señor que nunca critica a nadie, está enojado. Bueno, Zahid, cuando me pide que le ayude a Ailín, cuando apenas llegó aquí a Los Ángeles a vivir, que tenía este programa de la mañana en Estrella, precisamente, digo, siempre, yo hice una bonita, pues no amistad así de que fuéramos súper together, pero sí, pues la apoyé con lo de las escuelas para su hija. Me parece una señora muy linda, pero me da pena, digo, por este programa tenemos que hablar las cosas como son, Ailín. Tú sabes, yo te respeto como persona, pero sí te viste bien mentirosa. Ella dijo, necesito 15 días para trabajar en Telemundo, y yo no creo que haya inventado lo del secuestro, pero que ella ocultó que tenía trabajo en Telemundo. Y te lo voy a decir como mexicana hacia el Chile, Ailín. Mira, yo entiendo que vivimos en un país con presidentes, bueno, pues todos estos peñanitos, todo lo que está saliendo de Bien Rateros, Fox y todo, pero no se vale que un país que te hizo, sí tenemos este problema, lo sé, pero un país que te hizo, que te apoyó con las telenovelas, gran parte en tu carrera, y que aparte vas a empezar en un programa que la mayoría de la audiencia es mexicana, que te hayas, o sea, para poderte liberar de ese compromiso, que te aproveches de esta situación que está pasando en nuestro país, para que digas que te secuestraron. O sea, no se vale que inventes ese tipo de cosas, sí, porque cómo nos dejas a nosotros, los mexicanos, que te hemos abierto las puertas de nuestro país dándote trabajo, y que hasta la fecha vas a estar en un programa, Ailín, que la mayoría del público que lo ve son mexicanos. Que te hayas aprovechado de eso, de esto que está pasando en el país, para decir que te secuestraron sin quitarte el celular, sin quitarte las maletas, con todas las mentiras que te han caído, que utilices lo que estamos viviendo en México, que hemos sido nobles y te hemos querido en tu carrera, no se vale. Hubieras buscado otro pretexto o otra mentira si querías mentir, pero no agarrarte de una situación lastimosa que vivimos en México, discúlpame, Ailín. Bueno, vamos a hablar también de otras cosas, y atención, porque Suelta la Sopa no la contrató todavía fija, o sea, la están usando para el escándalo, la aprovechan. Yo me hubiera quedado con la obra de teatro, porque a mí me gusta el teatro, y porque además es más sólido el Tenorio que Suelta la Sopa te cambia todos los tiempos. No sabemos si va a seguir Suelta la Sopa el 28 de octubre, o sea que... Y luego diciendo cosas tan ridículas como que el papá le quitó el teléfono, que no puede hablar, o sea, la neta, Ailín, o sea, a mí te digo, lo que me duele mucho... ¿Dónde está mi chicharo? Lo que me duele mucho es lo que estás diciendo de México, aprovechándote de esa situación, la verdad, imperdonable. No es la primera vez que le pasa un secuestro, y yo digo, si tenía una navaja cuando bajaron al cajero, no tuvo tiempo de escapar, no sé, medio raro, pero... No sucedió eso, Javier. Abril la Fuerte, no sé. No sucedió, pero yo... Si el típico está manejando y hace así con la navaja, yo me bajo del auto. Yo no me voy a aprovechar, por ejemplo, de una situación que esté pasando en un país para formular una mentira. Te viste muy mal, debiste haber hablado con el productor, y decirle, ¿sabes qué? Agárrame la onda, me está saliendo esa posibilidad. Mira, vivo en Estados Unidos, este programa, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo te ayudo? También yo, pero déjame ir. Pero hacer esta mentira y este teatro, no, no, no. Comadridas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.